Barco a la deriva frente a las costas noruegas. Este carguero neerlandés sufrió la avería de su motor y su tripulación fue evacuada en circunstancias dramáticas. Las autoridades habían recibido un llamado de socorro el lunes a media jornada por una fuerte inclinación en el barco después de que una tormenta desplazara parte de su carga. Las 12 personas a bordo fueron rescatadas por los servicios de salvamento noruegos en dos operaciones diferentes, los 8 primeros por helicóptero desde el puente del carguero y los otros 4 tuvieron que tirarse al agua. Uno de ellos resultó herido. La embarcación siguió a la deriva por el litoral noruego. Parte de la carga cayó al agua lo que contribuyó a reducir su inclinación, que ahora se estima en 30 grados tras haber oscilado entre 40 y 50. Sin embargo, las autoridades siguen temiendo que vuelque. Un posible naufragio podría provocar un escape de hidrocarburos, ya que el carguero lleva 350.000 litros de fuel oil, 75.000 de diésel y 10.000 de aceite de engrase.